¡Y ahí te va mi chica González! ¡Nomás a que te acuerdes, mi compa! Guadalupe, Victoria. Ciudad que lleva el nombre de nuestro primer presidente de la república, con una población aproximadamente de 33.000 habitantes y enclavada mitad de Lerdo y la ciudad de Durango sobre la carretera que une a estas dos ciudades. Cerca de aquí está Francisco I. Madero, tierra natal de José Guadalupe Esparza, cantante y compositor del Grupo Bronco. Ignacio Ramírez, la tierra del padre de Óscar de la Hoya, además del Gervanis y Cañitas. Sus hijas fueron su vida y su razón de vivir. Adiós mis padres y hermanos, no los quiero ver sufrir. Hacienda Las Mugamilias ¡Qué lejos me fui a morir! ¡Y ahí le va el saludo! ¡Allá faltó el paliento negro! ¡Y hasta el ladero chiquitita! ¡Puro lamento, chévere Durango! ¡Puro lamento, chévere Jehová! ¡C Nico! ¡Voy a tomar agua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quieta de Thornada, chévere! ¡Pureza de Thornada, chévere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡yscríbete! Para todos nuestros paisanos que vienen del norte, pues invitamos aquí a los mejores tacos del mercado municipal, los tacos Doña María. Los moradores dependen primordialmente de la agricultura, canadería, comercio y los envíos de aquellos que abandonaron su pueblo para emigrar a los Estados Unidos. La muerte me da los matones. En mi tierra no pudieron Les faltaron pantalones